El tema principal es la expectativa que hay para mañana en el Congreso con Javier Milley abriendo las sesiones ordinarias del Congreso, la Asamblea Legislativa. Y Milley dio algunas pistas respecto a lo que es su plan económico y la no dependencia de leyes en el Congreso. El plan económico de Milley hoy no necesita que le aprueben nada en el Congreso. Y el presidente lo transparenta, lo dice con todas las letras. Dicho sea de paso, ahí decía Adorni, el vocero presidencial, que no iba a ser violento el discurso del presidente mañana. Está bien que avise, el que avisa no es traidor. ¿Cómo decir el vocero presidencial que no va a ser violento el discurso del presidente? Como si hubiese que aclarar, digamos, que el presidente hace o no hace un discurso violento. ¿Qué dijo al Financial Times, a una de las principales publicaciones financieras del mundo, el presidente Javier Milley? Me parecen muy interesantes las declaraciones. La primera, quienes voten en contra de lo que vaya enviando al Congreso, el presidente serán enemigos del cambio. La estrategia, el que no me acompaña es enemigo del cambio. Y va a seguir con toda esta estrategia, por lo visto, este año y el próximo también. Porque la otra frase del presidente Milley es esta. A ver si la podemos ver, podemos avanzar ahí con las frases. ¿La de las reformas? Hay reformas que podemos hacer por decreto, cambiando la aplicación de leyes. No necesita el Congreso. Sí, es decir, cambiando por decreto la reglamentación de leyes. Subtítulo, no necesita el Congreso. No necesita el Congreso, sí, ese es el subtítulo. Con ese espíritu va mañana, ¿no? Mientras el Congreso tenga su composición actual, es difícil aprobar reformas, los políticos no tienen problema en dañar los intereses de los argentinos para mantener sus privilegios. Lo que está diciendo es, esto lo explicó el ministro de Economía Caputo, en realidad todo el plan de ajuste fiscal que se dio de baja al capítulo de la recaudación, que era un punto y medio del PBI, retenciones, la vuelta atrás en la baja del impuesto a las ganancias, bienes personales, moratoria previsional, todo eso, moratoria impositiva, todo eso es irrelevante al lado del ajuste que está aplicando por el lado del gasto, básicamente sentándose en la caja y licuando jubilaciones, planes sociales, gasto corriente y recorte muy fuerte de transferencias a provincias, obra pública, recorte de subsidios. Todas medidas muy duras, muy fuertes, que se están aplicando y que el presidente puede aplicar por decreto. Y por eso está hoy sin necesitar al Congreso para llevar adelante su plan económico. Dice después, estamos listos para devolver todas las reformas después del 11 de diciembre del 2025. Es decir, que ya está pensando, mi ley, que la estrategia de acumulación política es ver si la economía pega la vuelta en algún momento con menos inflación, se recupera en algún momento en la segunda parte del año, eso le permite acumular capital político, él cree que actualmente está manteniendo el capital político de Sacón en la última elección, le permite acumular capital político e ir a una elección en el 2025 que le permita tener una nueva mayoría en el Congreso, que hasta tanto no necesita al Congreso. Bueno, la pregunta que todos se hacen, y también se lo preguntan en el Financial Times, bueno, si no es demasiado arriesgada la estrategia. Y mi ley dice, estoy haciendo lo que dicen los libros, debo hacer, no veo por qué es arriesgado. Y entonces le repreguntan, bueno, ¿y qué pasa con el riesgo de algún estallido social? Digamos, si aguanta o no aguanta la calle. La pregunta que se hace el Financial Times, que se hace parte de la política argentina, que se hace el FMI, que hoy, de alguna manera, dejó trascender la secretaria del Tesoro, cuando dice, atiendan a los más vulnerables en el momento más crítico de la economía argentina. Y mi ley responde, Miley está diciendo que él cree que hay infiltrados de Cuba, de Nicaragua, de países de la izquierda, que buscan desestabilizar gobiernos como el de Miley de derecha. Pero dice que hay cero posibilidad que haya un levantamiento social. Es decir, ve que si no hay algo motivado políticamente, la sociedad aguanta porque él es esto lo que prometió y esto lo que está llevando a cabo. Y después, deja entrever y después vamos a hablar un poquito de qué está pasando con el dólar, que ha caído en picada en febrero. El dólar blue ha caído 16%. Hoy cerró muy cerca de los mil pesos, 1.030 pesos el dólar blue, si uno quería vender dólares, le daban menos de 1.000 pesos, 990 pesos por un dólar. Mire, y dice que una vez que esté limpio el balance del Banco Central, planeamos levantar los controles cambiarios. El fondo estima que eso se podría hacer a mitad de año, que es la gran jugada a ver si en ese momento se puede liberar para que la inversión, ya ingreso de capitales genuinos, puedan impulsar la economía. Es un poco la hoja de ruta que tiene diagramada con el ministro de Economía, Luis Caputo. Hay mucha expectativa con este panorama. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a anunciar en concreto mi ley mañana en la Asamblea Legislativa? Y repitamos el fragmento de Manuel Adorni, anticipando qué puede decir el presidente mañana a las 21 horas. ...donde se va a dar el discurso del presidente. Apelamos al respeto, apelamos a que se lo escuche atentamente al presidente y apelamos a que no ocurra ningún episodio, ni dentro ni fuera del Congreso, que vaya en contra de las instituciones y en contra de la salud de la democracia. Simplemente eso, no veo por qué hay preocupación en que el discurso del presidente tenga un carácter violento. No porque me lo hayas preguntado vos, sino porque lo he escuchado en otras voces. Eso claramente no va a ser así. Bueno, ¿qué va a decir mañana mi ley? Mientras ahí estamos viendo, hay preparativos ya del vallado alrededor del Congreso. Las fuentes oficiales son muy cuidadosas respecto al discurso de mi ley. De hecho, el propio vocero presidencial no quiso adelantar nada. Lo que se especula es que sería un discurso corto, para lo que suelen ser los discursos de inicios de las sesiones ordinarias. Este va a ser el inaugural de Javier Milei, de la gestión de Javier Milei. Aproximadamente 40 minutos, va a ser un discurso leído. En general todos estos discursos son leídos. Y básicamente lo que dicen dentro del gobierno es que va a haber algún repaso al Estado en el que llegó Milei y recibió el gobierno de Milei, el Estado del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo está el Estado? Un poco este trabajo que había publicitado Adorni de unas auditorías en diferentes organismos, con irregularidades, contrataciones, deudas... Es decir, va a apuntar contra la corrupción del kirchnerismo. La herencia recibida. Parte corrupción, parte malos manejos o deudas burocráticas. Y vamos a empezar el reclamamiento informe de esta pregunta. ¿Cómo está, Lailia specialize? a la teoríaoke con los autodidistas armas, sino, ¡PVVVVCw、 sadness, Gracias por ver el video.